Ahora, la cabeza Qué chulada de Dania, mira nomás Eso Dania Mira Lucas, Lucas, qué bonito ¿Cómo se llama? Dijimos Zenón, metalero Míralo, míralo, Zenón ¿Qué es? Tienes el mismo carácter de tu hermano Y eres tan flojo como a veces tu papá Tienes arranques como los tenía el abuelo Lloras por todo, igualito a tu hermano ¿Ya escucharon lo que dice? Tienes el carácter igualito que tu hermano Muy parecido al de tu papá Flojo también Eso dice, escucha, escucha Ahí va, otra vez Eres como tú Lloras por todo, igualito a tu mamá Eres el vivo, retrato de la abuela Caminas chueco, como tu tío Ramón Tienes herencia de toda la familia Cali, cali, cali Cuando seas grande, te vas a quedarte con Ok, en este momento Todos ganaron Todos rockearon muy bonito Y todos ganan Vean qué bonito Porque esta canción habla de que nos parecemos a nuestra familia Todos, todos somos parecidos Pero todos somos únicos Todos somos únicos Mientras se abrazan Ponen a la rola Me voy a agarrar mi cabello Escuchen, escuchen Todos, sabían que tenemos la huella digital distinta Todos Todos tenemos una huella digital distinta Pero sabían que nuestro cerebro Aunque es igual Pensamos distinto ¿Sí sabían eso? Cada uno piensa distinto Eh, Dania hoy anda a desatar ¿Y en la escuela qué? Peor Pero hay que echarle ganas Porque si no terminas de payaso Ganando mucho dinero ¿Sale? Pero hay que estudiar ¿Creen que yo haya estudiado para ser payaso? No Pues sí Estudié ¿Qué crees que estudié, Chaparro? Para ser payaso Payasadas Payasadas Pero hay una escuela Para aprender a ser Exacto Ya lo dijeron por acá ¿Qué pasó, Lucas? Perro Sí Había perros ahí Amaestrados también ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Ok ¿Qué estudió Meneíto? O sea, sé Desde chiquitín Cuando estaba jovenzuelo Para poder hacer esto en el escenario Actuación ¡Aplauso para ella! Que sabe todo Estudié actuación Y hay universidades dedicadas Este, Lucas Muchas gracias Porque luego te den drogas Y todavía no se lo pago a Coppel Gracias Vamos a cortarle Pero este mensaje es para todos Dania ¿Qué quieres ser tú de grande? Más alta que tú